Ellos fueron libertados y su derecho es decir que hay libertad en Cristo Jesús. Vean usted mismo. Una marcha para celebrar por quienes fueron libres del homosexualismo, para exigir respeto y para dar un mensaje sobre el poder transformador de Dios. Esas fueron las principales consignas de la primera marcha organizada por el grupo ex LGBT México, un grupo de personas que dejaron ese estilo de vida para seguir a Jesús. Es la primera en México, pero también en la primera a nivel Latinoamérica. Entonces, es sin duda un logro que se esté generando una marcha con esas características para visibilizar a la comunidad ex LGBT, gente que ha salido del estilo de vida alternativo y que ha recuperado su heterosexualidad. La marcha inició con alabanza desde el Ángel de la Independencia y desde ahí se encaminaron hacia el edificio de Conapred, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde exigieron al órgano respeto por los nuevos convertidos. Estamos dando el mensaje porque se habla mucho de la intolerancia, se habla mucho del que se tomen tus derechos. Bueno, es nuestro derecho decirte que hay libertad en Cristo, es nuestro derecho decirte que es mentira la homosexualidad, es nuestro derecho decirte que no lo queremos en nuestras familias, con nuestros sobrinos, entre nuestros amigos, y no porque seamos en contra solamente, simplemente es porque no queremos esa destrucción que ya vivimos para ellos. Entonces, si ellos levantan su voz y son aprobados, queremos pensar que nosotros también vamos a ser aprobados y nuestra voz se va a tomar en cuenta con la verdad de Cristo. En Dios, años a todos, en el homosexualismo, Cristo me ha libertado. Bueno, mi gente, miles de personas se reúnen para decirle al mundo que Dios lo cambió. Verdaderamente la Biblia dice que este evangelio será predicado por medio de testimonio, y aquí estamos viendo cada una de estas personas con un testimonio diferente, diciendo que Cristo cambia, que Cristo fue el que lo transformó, que Cristo fue el que cambió su vida desde este momento para siempre, que tenían años esclavizados en lo mismo. Pero cabe entender y destacar de que llegó Cristo, y cuando Cristo llega, pues todo cambia. Aquí llegó el poderoso, el Jehová, el que nunca ha perdido una batalla. Así que la Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, y este fue el tiempo en el cual Jesús llegó a su vida, y desde ahora y para siempre fueron cambiados y llenos del Espíritu Santo. Esta mujer y estos hombres realmente son más que vencedores en Cristo Jesús. Han cambiado para bien y no para mal. Y aconsejan al mundo que quieren que sean escuchados, porque este testimonio realmente es algo real y verídico. Verdaderamente creo que Dios lo cambió, creo que Dios restaura, y si aún tú tienes alguna cadena, te aconsejamos que vengas a Cristo, porque Cristo tiene la salvación de tu vida y la salvación de tu alma. Así que no esperes más que Cristo está a la puerta. Ellos quieren ser escuchados, para que el mundo vea y entienda que Dios cambia al ser humano.